Hola a todos, bienvenidos al Kerbal Space Program, soy Odi en Spain y hoy os traigo a petición de un suscriptor un vehículo de exploración de Kerbin con las anomalías. Lo he hecho sin ningún tipo de pieza especial y os voy a enseñar cómo va mientras arranco los motores de aviación y cuando ya han cogido un poquito de velocidad, suelto. Y allá que te va. Como veis la ventaja que tiene esto es que los motores de aviación consumen muy poco, ya me van a permitir si quiero ir por ejemplo, quiero ir por ejemplo, quiero ir por ejemplo para este lado, con estas alas que le he puesto se me va a comportar prácticamente como un avión. Ahí está. Voy a hacer que suba más alto para que así el rozamiento con los monferas sea menor y justo en el límite en el que no me falte intake. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si quisiera ir, quisiera ir, quisiera ir, quisiera ir aquí, a una zona de estas. Bueno, pues lo mantendría así. Veis que el gasto de combustible con estos motores es muy pequeño. Le he puesto por cada motor, le he puesto un receptor de aire. Podría haber puesto más, pero es que sinceramente está todo muy apretado. Y bueno, de momento sigo ahí subiendo. Veis que le he puesto aquí un vehículo que luego os explicaré cómo va. Luego también es muy importante con el número 4, lo que hago es que el grupo de motores de aviación se detiene instantáneamente porque cuando llega un punto en el que le falta oxígeno empiezan a fallar de forma aleatoria y te genera... que gire porque uno se apaga, otro se enciende y genera un giro. Esto yo creo que más que subir lo que voy a hacer ya es empezar a ir en horizontal. Así. Una cosa así más como un avión. Una cosa así. Ahí está. Y a bajar la velocidad porque ya no tengo que ir tan deprisa. Para no gastar tanto combustible. Y aún así veis que esto gasta muy poco. Tengo aquí un depósito. Tengo aquí otro. Luego esta parte de aquí se puede quitar. Se puede prender. Y eso lo que va a provocar es que me quede con el núcleo del cohete que va a aterrizar por paracaídas, no como un avión. Va a dejar el vehículo que se puede mover por allí. Y volverse a enganchar el vehículo y volver a subir a donde haya que irse. Veis que esto se mueve más o menos bien. Podría acelerar el tiempo para que esto vaya más deprisa. El aire intake es muy importante que nos falte. Ya estoy subiendo en la altura de la atmósfera en el que ya va... Ya va a empezar a faltar aire intake. Así que de momento bajo un poco la potencia que ya no quiero subir tanto. De hecho voy tan deprisa que ya me parecen las líneas de... De rozamiento con la atmósfera. Ya es tontería porque gasto mucho combustible. Con esto en principio podría ir a cualquier... A muchos sitios de Kerwin. Aquel no. Pero voy a aterrizarme por aquí en esta playa desierto o lo que sea. Para que veáis cómo va. Veis que sigo subiendo. Voy a bajar un poquito más la potencia. Porque cuanto más suba, sobre todo cuando ya llegue estando por aquí... Me va a faltar aire intake y eso me va a fastidiar los motores. Esto va a ser un viajecillo corto. Pero es interesante. Es de muestra. Y bueno, voy a seguir avanzando otro poco. Porque hay que aterrizar por aquí. Por ejemplo. No es porque ahí haya nada especial. Acelera un poco el tiempo. Ves cuando acelera el tiempo el aire intake sube. Supongo que porque coge al acelerar el tiempo por dos, pues coge el doble del aire. Eso es un bug. Ya voy a ir frenando con el motor. Porque ya creo que vaya bajando. Y después vamos a ver cómo se aterriza. Ves que es un bicharraco importante. Pero muy bien ajustado. Ya va a llegar allí. No, quizá debería acelerar más que me voy a quedar corto. Siempre es preferible pasarse. Porque como voy a aterrizar mediante paracaídas. El paracaídas me va a frenar mucho el movimiento horizontal. Ves lo bien que se mueve. Voy a aterrizar aquí. El problema que tiene esta nave es que es un poco inestable para volar como un avión. Es más como un cohete. Yo creo que una cosa por aquí estaría bien. Ya, ya. Voy a ir enderezando. Así. Y ya me va faltando velocidad horizontal porque he frenado demasiado. Y ya tenemos este problemilla. Pero esto no pasa nada. Como se supone que haya llegado. Suelto estos motores. Que no me deberían de dar problemas. Aún tengo los... Estos motores de aquí. Estos de... También de avión. Con el número 2. Puedo bajar y subir las patas del vehículo. Y lo que voy a hacer va a ser bajarlas. Y ahora darle a la G para que bajen las de la nave. Y suban las del vehículo. Porque las del vehículo están muy a rápido el suelo. Y no quiero que salgan ni ninguna. Y ahora que ya vamos bajando aquí. De cualquier forma. No sé muy bien dónde. Sí, pues a dónde hemos dicho. No sé por qué esto se va estirando de esta forma. Hace una cosa ahí un poco extraña. Bueno. Pues ya es hora de ir soltando el paracaídas. Para ir frenando. Allá van. Ves que le he quitado la T. Para que esto ya se centre solo. Baja un poco girando. Pero baja. He dejado un pelín conectado los motores de aviación. Porque el aterrizaje quiero frenarlo un poco con ellos. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí la verdad es que no hay nada especial. Pero bueno. Aquí estoy. Da muchas vueltas. No entiendo por qué. Pero va. Hasta que se abre el paracaídas. Que debería empezar a abrirse ya, la verdad. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahora. Aunque esté el motor a ralentir. Realmente no está gastando nada. Ves que tengo aquí. Combustible normal. Y aquí tengo el combustible para. Estos motores nucleares. Que he puesto aquí. Por si hubiera que subiera la órbita. Por lo que queráis hacer con ellos. También he puesto RCS. Por si acaso todo va mal. Y este es el vehículo. Con un punto. Dos. Y tres puntos de enganche. Ahora. Ahora que voy a aterrizar. También tengo por supuesto las lucecillas. Voy a subir un poco el motor de. Este motor. Para frenar en cuanto pueda. Cuanto pueda que diga. Ahí está. Después le da el número cuatro. Y lo se ha apagado automáticamente. Y bueno. El vehículo está aterrizado. Supongamos que hubiera por ahí. Una anomalía. Pues ya me puedo bajar las escaleras. ¿Dónde estamos? Aquí. Bajo las escaleras. Voy a apagar las luces. Que no me vuelven ya para nada. Y os voy a comentar cómo va el vehículo. El vehículo tiene un. Módulo automático. Lo que es un ordenador. Para que se pueda mover. Solo sin necesidad de piloto. Así que es lo primero que voy a hacer. Le voy a dar ahora el número nueve. Número nueve. Que también podría hacerlo así. Manualmente. Y hacerla aquí. Pero si le doy al número nueve. Me los quita todos. Ahí está. Y el vehículo. Ya está desconectado. Ya está desenganchado. Y. Me voy a él. ¿Qué pasa? Que no me quiero ir a él. Aquí está el. Vale. Anda. Aquí tenemos trozos. Estos trozos no son. Estos trozos no son. Este es el vehículo. Aquí está. Son los trozos que han caído. De la nave. También le he puesto aquí. Dos módulos de enganche. Por si acaso queréis meter aquí detrás un camioncillo. Un vehículo. Un algo. Y veis que el vehículo. Le he puesto un poquito. Pero aquí está. Aquí está. Muy bien. Tiene su freno. Por supuesto. Y también tiene sus patas. Que debería tener cuatro. Pero parece ser que ha perdido una. Tampoco es importante. Ahora. Si me voy al vehículo. Bajamos al señor Kerman. ¿Dónde está el señor Kerman? Lo bajamos. Con su escalera hasta el suelo. Que no tropiece. Y vamos hacia el vehículo. Con el mayúsculas. Vamos más deprisa. Y ahora me voy a dirigir. Por aquí. Porque quiero. Por ejemplo. En este. En este vehículo que pongo. Boards. Y bueno. Ya estoy aquí subiendo el vehículo. Les voy a quitar las patas. Le quito el freno. Porque si esto no avanza. Y bueno. Pues allá vamos. A investigar la anomalía que sea. O lo que sea necesario. Con el vehículo va bastante bien. Derrapo un poco las curvas. Pero va bien. Tiene baterías. Y también lo que le he puesto son. Con el número uno. Unas baterías solares. La única pega es que si vais muy deprisa. Las baterías solares se van a romper. Esto es para estar parado. O ir despacito. Veis que es un rover bastante bueno. De energía. Pues más que de sobra. Ahora. Voy a parar el. Voy a bajar las placas solares. Voy a frenar. Y os enseño brevemente. Bajo las patas. Que al final me falta una pata. Y... Vamos a ver. Porque esto va a ser. Una maniobra peligrosa. Este para que haya. Y no sé por qué se ha quedado aquí. Aquí está. Ahí está. Supongamos que yo quiero ir hacia... Yo que sé. Hacia algún sitio. Pues puedo activar. Vamos a poner esto. Le pongo la T. Para que se ajuste. Y... Podría. Con el número tres. Activo estos motores. ¿Por qué se me la vía para allá? Pues porque está el peso del señor Kerman. La verdad es que si el señor Kerman. Saliera del vehículo. Hiciera el favor de salir. Pues. El vehículo seguramente subiría mejor. Porque descompensa de peso. Veis que he puesto dos asientos. Una derecha y una izquierda. Pero claro. Si hay solo uno. Pues descompensa. Por si acaso. En caso de peligro extremo. Yo digamos que subo así. Porque quiero ir hasta allí. No hay... ¿Dónde está el vehículo? No hay problema. Porque tengo. Un paracaídas. Que va a hacer que mi vehículo aterrice perfectamente. O casi perfectamente. Sobre todo si no hubiera perdido todas las patas. Y mientras el señor Kerman puede ir para allá a encontrarse con el vehículo. Vamos para allá corriendo. Aunque quizás sea más fácil que el vehículo venga hacia aquí. Porque para eso... No. Este no es. Este no es. Este no es. Para eso le hemos puesto... Un robot. Freno fuera. Y vamos para allá. Así que veis que es muy versátil. Realmente lo del vuelo... Pues no es muy... No es muy útil aquí. ¿Por qué te la deas? Se la dea un poco. Algo tiene por ahí que se hace que se la de. Y ahora viene la parte más interesante. Y esa es el volver a acoplarnos al vehículo de nuevo. Vamos a ver. Voy a subirme otra vez. Esto lo puede recauchotar también. A ver. Quizás esté un poco separado. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás esté un poco... Ah, sí. Mira. Se puede repack de aquí. Y lo que va a hacer va a ser... A bordo. Y ahora me voy a volver a la nave a acoplarme a ella. Quito el freno. Vamos para atrás. Y vamos para adelante. Voy a entrar por allí que no me estorbe mucho la escalera. Ajá, ajá, ajá. Tendría que entrar más derecho. Más recto. Eso es. Vamos a acoplarnos. Veis que tiene tres puntos a acoplar. No me podría despegar tranquilamente sin ningún problema. Sin el vehículo. Pero si nos queremos llevar el vehículo de nuevo... Pues vamos a intentar acoplar. Además le he puesto los tres puntos para que luego en vuelo esto no se mueva tanto. Y esto es... Ahí. ¿Veis? Se ha acoplado perfectamente. El señor quemar lo podemos dejar aquí o lo podemos subir por la nave. En cualquier caso, puedo ajustar aquí. Puedo darle al número 4 para encender otra vez los motores de aviación. Apago con el número 3 del cohete. Y podemos ir donde queramos. Y vamos para arriba otra vez. Ahí estamos. Y ahora ya que te vamos de nuevo a... Pues no sé a dónde. Pero bueno. Este es... Este es el cohete. En principio podríamos... Hombre, no volver. De dónde hemos venido. Que ya no sé lo mismo ni dónde estábamos. Creo que para volver es por aquí. De hecho tampoco he... No he recauchutado de nuevo los... Los paracaídas. Y eso va a ser un problema para aterrizar. Un problema muy importante. Ahí. Ya me la he dado. Pero bueno. Como veis. Es un vehículo bastante... Bastante versátil. Y... Lo subiré a... Un sitio que tengo. Para que podáis disfrutar también vosotros. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis si os ha gustado el like y favoritos. Y... Que ya me contaréis. Que hacéis con... Con este cacharrete. Que ya te digo. Al no haber... Recauchutado esto. El aterrizaje es complicado. Pero posible. Esto va a ser complicado. Porque tengo una inercia un poco extraña. Claro que... Madre mía. Este se va a matar. Se va a matar. Puede darle al 9. Y soltar el vehículo. Y el paracaídas yo juraría que lo había puesto. Pero no. Pum. Total ha caído de cabeza. No ha sido para tanto. En fin. Pues eso lo he dicho. Espero que os guste. Y... Que lo disfrutéis. Hasta luego.